Central FM. Equilibrio. Justamente en territorio de Bielorrusia, pero con Polonia. No hay ahorita mucha información fuera de fotografías que han mandado algunos ucranianos que dicen que ya van en camino, pero básicamente yo creo que esa es una noticia importante que se va a desarrollar el día de hoy, Pedro. Sí, definitivamente es una noticia en desarrollo y veremos qué pasa con esta reunión. No, Adriana, ¿qué es lo que esperas tú? ¿Quiénes se están reuniendo? Platícanos más al respecto. Pues mira, se reúnen los asesores de ambas partes. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que ahora sí que la esperanza es que todo se salga bajo buenas condiciones, pero hay que ver que esto es un poco complicado por el entorno que se está viviendo, por los antecedentes y lo que estamos viendo justo en el momento que se da esta reunión. Porque los bombardeos se han incrementado, Pedro. Aquí tengo algunas ciudades. Pues sí, hoy, como decíamos, Pedro, ¿qué esperamos de esta reunión? Esta reunión que se está desarrollando ahorita y que va a ser noticia, la noticia del día entre la parte ucraniana, la parte rusia, ahí en la frontera con Bielorrusia y Polonia. Y se está dando cuando los bombardeos se han incrementado muy fuerte la noche de ayer. Por ejemplo, te puedo decir que las condiciones pues no son las mejores, porque los bombardeos, como te digo, se han intensificado en tres ciudades prácticamente. Maripous, en Kharkiv y obviamente en la capital Kiev. Y hay un importante avance sobre Kherson. Kherson, que hay que decir que es un puerto importante, un puerto estratégico en el Mar Negro, que es en la parte sur de Ucrania, hay un avance importante y esto significa que Rusia está ganando terreno. Y si logran tomar Kherson, si logran tomar esta ciudad que sería en las próximas horas, pues estaríamos hablando de que sería la primer ciudad importante y grande que cae en manos rusas, Pedro. Sí, sería la primer ciudad importante. Y bueno, el conflicto sigue, llevan ocho días en donde las fuerzas ucranianas han resistido. No se puede poner otra cosa más que estoicamente, mi querida Adriana, no sé si estés de acuerdo sobre todo lo que está sucediendo ahí en Ucrania, ¿no? Pues sí, yo creo que no, mira, yo creo que hemos sido sorprendidos de dos cosas. Nos ha sorprendido justamente la bravura de los ucranianos, la resistencia que han tenido, el que pues se pensaba, el mismo Vladimir Putin se dice que pensaba tomar en un par de días la capital y no lo ha logrado. Y por otro lado también es de sorprender la, no puedo decir debilidad, pero la poca fuerza que ha tenido la invasión rusa. Y aquí quiero retomar un tema que me parece interesante. Vladimir Putin se está quedando solo si hablamos de los rusos en general. ¿Qué pasa con la gente? La gente no está con Vladimir Putin. La vemos sacando su dinero en las cuentas, grandes filas, grandes filas. Y por otro lado los soldados, Pedro, los soldados rusos que como te digo se ven desmoralizados. Hemos visto videos de soldados que son capturados, o sea, prisioneros de guerra y que hasta lloran y son ayudados por los ucranianos. Eso me parece importante decirlo. Y fíjate lo que decían estos chavos, que si vemos los videos, Pedro, pues son muy jóvenes. Decían, no sabíamos a lo que íbamos. Nos mandaron diciendo que íbamos a entrenamiento y de repente nos vimos ya ahí atacando. No queremos estar aquí. Muchos van en sus tanques y los dejan ahí tirados, botados y se van. Esa es la información que tenemos. Esto te habla de un ejército ruso que no está completamente con Vladimir Putin y su círculo cercano. Te quiero poner un video, Pedro, a ver qué opinas y qué impresión te da, de un asesor de Vladimir Putin, uno de los tantos, no, no es el directo, uno de los tantos de su círculo, que dice, estoy sorprendido de la decisión de Vladimir Putin. No es el camino que deberíamos tomar y esto es una vergüenza para Rusia. Vamos a escucharlo, si te parece. A ver, escuchemos. Es muy vergonzoso lo que está viendo con Vladimir Putin, así lo dice este, que es uno de sus asesores, entiendo, mi querida Adriana. Es uno de sus asesores, de los tantos asesores, pero vale la pena aquí hablar de un tema que me parece muy, muy, muy interesante. El grupo de asesores de Vladimir Putin es grande y se ha dicho que se ha ido haciendo cada vez más chiquito. Es decir, los que son un poco más moderados, como este persona que hablamos ahorita, han sido silenciados, si no silenciados, no escuchados, y se ha quedado con un grupo muy pequeñito de asesores que se dice que son, algo así, lo llaman como un clan, que son ex agentes de la KGB, muy cercanos a Vladimir Putin. Estamos hablando de militares retirados, estamos hablando de, pues todo ese grupo, todo ese grupo que es el que está asesorando a Vladimir Putin, y es muy pequeño. Y todos los demás están pensando que este no es el mejor camino. Entonces, a grandes rasgos, ¿de qué te habla esto? Esto te habla de un resquebrejamiento dentro del mismo cuerpo político de Vladimir Putin, lo cual, pues, apunta a que podría desmoronarse pronto la Rusia de Putin. Sí, pues definitivamente habla de lo que es el conflicto interno que está teniendo Vladimir Putin para convencer a sus amigos y socios que lo que está haciendo está bien, ¿no? Y vemos el conflicto, como bien lo dices, me llama mucho la atención, que inclusive Ucrania lanza un sistema en donde los POWs, en lugar de ser regresados a Rusia, son entregados a sus papás, porque son menores de edad, y reportan que muchos de estos soldados se están rindiendo, y les preguntan, ¿tú qué haces aquí? Y lo único que saben decir es, pues no sé qué hago aquí, a nosotros nada más nos mandaron. Entonces, pues sí, definitivamente creo que son temas de llamar la atención, ¿no crees, mi querida Adriana? Sí, son temas de llamar la atención. Estamos viendo, me faltaba el nombre de este grupo cercano de Vladimir Putin, el que le está aconsejando que invadan, pues se llaman los siloviki. Siloviki, que es un término en el léxico ruso, que justamente son ahora políticos que entraron a la política cuando antes eran militares y que tienen esta visión de que el exterior es una amenaza para Rusia, y son los que están asesorando a Vladimir Putin. Entonces, estamos viendo ahí ya las tres partes, los rusos, estamos viendo a los soldados que no están completamente convencidos de estar ahí, y estamos viendo a los asesores de Vladimir Putin, alguna parte de ellos diciendo, esta no es la mejor solución, y está la reunión que tenemos ahorita desarrollándose, y eso es lo que hay ahorita en el panorama ruso, sí, a grandes ratos. Ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando en México, porque fue de mucho de llamar la atención un mensaje que sale supuestamente de las juventudes de Morena, que es retuiteado por la embajada de Rusia en México, y aquí se los ponemos en pantalla. Este comunicado, que después es retomado por la embajada rusa en México, en donde hablan del apoyo que se le da al presidente Vladimir Putin de actuar en legítima defensa de su pueblo, y, a ver, hágamelo más grande, en una... A ver, hágame el comunicado un poquito más grande para poder... Ah, no, pues aquí lo tengo. Aquí yo se los mandé. Aquí lo tengo. Dice, ante la difícil decisión que orilló al gobierno de Rusia y al honorable, o sea, al H presidente, honorable presidente Vladimir Vladimirovich Putin de actuar en legítima defensa de su pueblo y en aras de una no escalada bélica mayor, priorizando la paz mundial al intervenir militarmente en el territorio ucraniano con la intención de mermar las fuerzas neonazis de origen golpista que asesinaban poblaciones enteras de ascendencia a Rusia en Donbass, en Donetsk y Luansk, que desde el 2014 estaban convencidos de separarse ante las constantes amenazas y la imposición del pseudo gobierno de Yakunovich, títere de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que se les olvida decir es que Yakunovich precisamente era un ucraniano prorruso que después acaba huyendo a Rusia después de que es obligado a renunciar y es, entre otros, uno de los hombres que apresó políticamente a sus contendientes a la presidencia de Ucrania, a Yukoshenko y a Timoshenko. Y esto es lo que responsabiliza estas juventudes de Morena que al parecer no sabe ni siquiera abrir un libro, ¿no? A este hombre se le dan, entre otras cosas, la Revolución Naranja en su primer mandato, en donde acaba en la cárcel Timoshenko y después la Revolución de Udimarás, que también fue un movimiento importante que lo da, que lo obliga a renunciar a su puesto como tercer presidente de Ucrania, cuarto presidente de Ucrania, y después tener que huir a Rusia, ¿no, mi querida Adriana? Entonces, pues bueno, esto después es desmentido por el partido de Morena en donde dicen que es una opinión no oficial, más no falsa, de lo que representa esta opinión en donde apoyan abiertamente a la invasión rusa en Ucrania cuando el presidente de la República constantemente está asegurando que no están a favor de ningún tipo de invasiones, ¿no? Y ahorita, mira, ahorita sobre lo que estábamos hablando, a ver, Chavos, ahí les mandé un video a ver si lo logran. Oye, nada más antes de que cambies de tema, hay que apuntar que esta carta, además tiene una falta de ortografía. Primero, como dices tú, no, ni siquiera déjate tú abrir un libro. Gugulear Yanukovych, Gugulear, no es un títere de Estados Unidos, es un títere de Vladimir Putin. Le agradece a Vladimir Putin que lo haya acogido cuando huye de Rusia, y además, ¿qué crees? Tiene una falta de ortografía, porque Yanukovych se escribe con Y. Así es. Oye, mientras tanto, tenemos sismo. En México hubo un pequeño sismo que obligó a la conferencia mañanera a ser suspendida. A ver si tenemos ahí el sismo y cómo se sintió en esta conferencia mañanera que acabó desalojando al mismísimo presidente de la República después de que en punto de las 9 de la mañana, un poquito antes de las 9 de la mañana, como 8.40, empezó a sonar la alarma sísmica en la Ciudad de México. Así lo vimos. A ver, veamos a ver. La alerta, presidente. Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Siéntense, siéntense. Tranquilo, sí, sí. ¡Qué poca! Oye, al presidente lo sacan y a la prensa les dicen, siéntense. ¿Oyeron? Ya vi yo, ya vi yo al champ sacando este corte para su video del viernes. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Cómo es posible que mientras el presidente es desalojado, a ver, regrésale donde se escuche el siéntense, al principio del video. Mira. Vamos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Siéntense. Siéntense. Tranquilo, siéntense. Tranquilo, siéntense. Siéntense. Está sonando la alerta sísmica. Ustedes se sientan. Le dicen a la prensa, ¿no? No corro, no empujo, no grito. Mientras al presidente lo sacan, pero corriendo y empujando y gritando. No, no, no. O sea, es increíble. Increíble. Oye, es que, Pedro, ¿qué no el último en abandonar el barco es el capitán? ¿Qué horror? No, o no, Pedro. Pues sí. El último en abandonar un barco debe ser el capitán. Pero le dicen sentaditos. Está sonando la alarma sísmica. Y tienen a la prensa y le dicen sentaditos. O sea, no corran ni empujen, no griten. No, bueno. Digo, no estuvo tan duro. Como sea. Sentaditos. Yo creo que están aplicando, ¿sabes cuál? La de los aviones. Cuando te dicen primero, tú te ponte la mascarilla y después ayuda. Hacia el presidente primero la mascarilla a huir. Vámonos. Patas, ¿para qué te quiero? Los demás sentaditos, sin correr, sin gritar, sin moverse. Porque hay sismo. Hombre. Ay, qué bárbaro. Bueno, ¿no hay algún tipo de daño? ¿Tienes alguna notificación? No, hasta ahorita no. Ok. Oye, a ver, ¿qué más tenemos, mi querida Adriana? Ah, no. ¿Qué tal lo de China? ¿Que lo de los bancos? No, que los barcos. Que ya... Los bancos. Los bancos chinos. A ver, platícanos de los bancos chinos. Bueno, hay una sucursal de un banco chino ahí en Moscú, donde ha recibido una cantidad importante de solicitudes de apertura de cuentas. Sí, pues sí. De empresas rusas que ahora ya no están en el suite. Y entonces ya está ahí. ¿Pero qué te refieres tú a la reunión? ¿A aquel pacto que se hizo en los Juegos Olímpicos de Invierno entre el invitado de honor, Vladimir Putin y Xi Jinping? Ahí está, ahí está el quiz. China resulta ser que sabía de las intenciones de Rusia. Digo, lo sabíamos todos, ¿no? Que había unas intenciones ya serias de Rusia de invadir Ucrania. Y lo único que le pide el invitado de honor a Xi Jinping es justamente eso. Bueno, espérate a que pasen las Olimpiadas, pues para que ahora sí que no me vayas a robar mi estruendo, ¿no? Do not steal my thunder, le dice el presidente Xi Jinping al presidente de Rusia. Ahorita el foco del mundo está en las Olimpiadas y si vas tú a hacer tus desastres en Ucrania, pues me vas a quitar el foco mundial, ¿no? Por supuesto, mira, el ingreso. Bueno, Putin por lo visto dijo, ok, ok. Nada más hay que decir que pidió a cambio, porque aquí en política nada es gratis, ¿no? ¿Qué habrá pedido a cambio Vladimir Putin para detener la invasión a Ucrania? ¿Detenerse ahí tantito en lo que China se vanagloriaba con los Juegos Olímpicos de Invierno? Pues seguramente va a ser apoyo, ¿no? Bueno, se sabe que se comprometió China a comprarle todo su trigo. Pero pues quién sabe qué más. Es un asunto económico, mi querida Diana, me queda clarísimo. Es un asunto económico y es francamente, pues, el no reprobar es concederlo. Y todos nos hemos preguntado en dónde está el papel de China en el conflicto. Y creo que justamente este silencio chino habla cántaros de lo que está sucediendo. Y ya por último, el último tema, mi querida Adriana. Otra vez tenemos que hablar de Baker & Hughes, después de que se da a conocer hoy a ocho columnas, de que esta empresa está en dos bocas, recibe más dinero. Entre más le escarbamos al asunto de Baker & Hughes, nos damos cuenta que obtienen más de 5 mil millones de pesos para obras en la nueva refinería del presidente. Todo esto mientras su hijo, el bodoque, José Ramón, vive en la casa de uno de los directivos aquí en Houston, Texas. ¿Cómo la ves? No, pues sigue saliendo, sigue saliendo asuntitos, ¿no? Sigue saliendo asuntitos y nada más me acuerdo ahorita que estamos contando esta nueva noticia que nos da, pues, del meme ayer en miércoles de ceniza, ¿no? Cuando le ponen ahí al presidente la ceniza en la frente para preguntarle ¿Y de qué vive José Ramón? Pues vive de esos acuerdos. ¡Hazte lo moche! Sí, qué cosa, mano. Pero, pues, entre más les cargamos al pozo, más petróleo sale, hablando en términos, ¿no?, relacionados. Pero muy bien, mi querida Adriana, pues se nos acaba el tiempo. El día de hoy, ya juevesito, ya casi acaba esta primera semana del mes de marzo. El tiempo se va rápido. Y lo que sí es impresionante, Adriana, y quiero hacer la relación, es que desde que empezó el conflicto de Ucrania hemos dejado de hablar del COVID. ¡Qué impresión! Fíjate que, qué impresión. Incluso en el State of the Union, no sé si te diste cuenta, en el State of the Union, o sea, antes del conflicto sí era todo esto, pues, el tema, ¿no? Y en el State of the Union, ¿cómo vimos a todos? Abrazo a papacho, las manos así, pero aparte se quedaban así agarradas. Inició la guerra, se acabó el COVID. Se acabó el COVID. Impresionante. Y bueno, reitero lo que comenté con tu papá en su momento hace unos días. Cuando parecía que ya el miedo se nos estaba yendo, el mundo dejaba de tener miedo porque llevábamos dos años aterrorizados, y quién me dice que no, no le creo. Dos años aterrorizados, se empieza a deshacer un poquito este miedo, empezamos ya a decir, no, ya vamos de salida, y llega otro miedo. O sea, ¿qué pasó? Acabáramos de estar. Otra vez con miedo. Parece que vamos a vivir con miedo por el resto de nuestras vidas. No, no es cierto. Mi querida Diana, te mando un beso como siempre. Yo también. Gracias a todos los que nos sintonizan. Los invitamos a suscribirse y a compartir en este canal Central Equilibrio. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos mañana, que ya es viernes. Central FM. Equilibrio.